La 4T está a punto de inaugurar un nuevo aeropuerto y ni siquiera ha mostrado los estudios que avalen que pueda funcionar. Luego de ganar la presidencia en 2018, Andrés Manuel López Obrador promovió una fraudulenta consulta para cancelar el nuevo aeropuerto internacional de México, el NAIM, que se construía en Texcoco. AMLO aseguró que había mucha corrupción en el nuevo aeropuerto, pero hasta la fecha no ha mostrado ninguna prueba de ello. Sin embargo, ya causó un daño de más de 300 mil millones de pesos al erario por su cancelación. Según la Auditoría Superior de la Federación. Y su capricho de Santa Lucía ya costó más de los 80 mil millones de pesos que prometió. La 4T le entregó la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles a los militares, quienes se han convertido en la mano de obra favorita de la actual administración federal. Sin embargo, investigaciones periodísticas han revelado que Santa Lucía ha servido a la Sedena para desviar decenas de millones de pesos a través de empresas fantasma. Además, pese a que AMLO ha asegurado que pueden operar de manera simultánea el aeropuerto Benito Juárez y el de Santa Lucía, su gobierno no ha mostrado los estudios técnicos que certifiquen la viabilidad y seguridad de las rutas. Y el rediseño del espacio aéreo del Valle de México ya ocasiona contaminación auditiva en zonas donde antes no se escuchaba el paso de los aviones. La falta de certidumbre técnica y económica con Santa Lucía es tal que, hasta este diciembre, solo Volaris y Viva Aerobús han anunciado rutas desde el Felipe Ángeles. De hecho, se prevé que el llamado megaproyecto de la 4T solo sirva para vuelos nacionales. ¿Qué tanta es la diferencia entre el Naim y el aeropuerto de Santa Lucía? En su primera etapa, el Naim iba a tener 56 posiciones de contacto, es decir, puertas, mientras que el Felipe Ángeles arrancará con 14. La 4T de AMLO ya tiró a la basura un aeropuerto de primer mundo y, además, están destruyendo el espacio aéreo de la Ciudad de México. La 4T de AMLO ya tiró a la basura de la Ciudad de México.